¿Qué es la sociedad moderna? Es como normalmente el agravio termina siendo el argumento de base de aquellos que carecen de razón, pero bueno, no por eso vamos a dejar de defender aquello que consideramos humildemente que es lo correcto o al menos que forma parte de ciertas premisas de una sociedad más sana y civilizada. Sí, sí, correcto. Bueno, vamos a comenzar entonces para la gente que no conozca, que esté aquí en el vivo, que no conozca a Tessio Husto, él es cofundador de Fundación Libre. Si no me equivoco, también el fundador de Fundación Libre fue Agustín Laje, ¿no, Horacio? Exactamente, soy el presidente actual. Ah, perfecto. Bien, y también sos conductor de la resistencia radio, donde me imagino que vos vivís de ello, ¿no? Justamente de ser conductor de la resistencia radio. Sí, de eso y de mi canal de YouTube es como las principales fuentes de ingreso y un trabajo particular que tengo por fuera del mundo de las redes, pero esencialmente es los canales de YouTube y la radio. Me gustaría compartir con vos básicamente cómo te conocí. Yo recuerdo haberte escuchado hace aproximadamente dos meses cuando vos hablabas de butanasia, si no me equivoco, fue días después de que se había legalizado el aborto en la República Argentina. Pero si hay algo que me llamó mucho la atención, Horacio, fue tu debate, tu debate de conservadurismo y el liberalismo con Iván Carrino. Ese debate, a mí la verdad que me gustó mucho porque no solamente que se, a ver, se trazó, digamos, los tópicos más importantes en los que hay justamente entre lo que es el liberalismo y el conservadurismo, ¿no? Bueno, aborto, prostitución, no me acuerdo si legalización de las drogas, no recuerdo mucho, pero básicamente el punto más importante, el más atractivo, sin lugar a dudas, fue cuando se pusieron a hablar sobre aborto, que ahí me acuerdo que habías dicho que el aborto no podía ser legalizado bajo ningún método posible. Así que, bueno, Horacio, vamos entonces a comenzar con esta charla, yo le digo charla y una entrevista, respecto a lo que es la ideología de género, ¿no? Esta ideología de género que sabemos que es básicamente, si nos damos a entender por Agustín Laje, por referentes como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, que dicen que es el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos y autoritarios desarraigan a la sexualidad de la naturaleza y la intentan explicar en términos culturales, ¿no? Esta ideología que es bastante autoritaria, que te explica, que te dice que el sexo siempre va a ser género, así lo decía, por ejemplo, la intelectual Judith Butler, obviamente que carece mucho de ciencia, ¿no? Es decir, ya no sos hombre en función de los genitales, o tampoco sos mujer en función de lo que vos tengas como genitales, sino sos hombre o sos mujer en función de que esto es una construcción social, de que vos vas construyendo tu sexualidad, digamos, moldeándote en la sociedad. ¿Cómo vos explicás entonces la primera pregunta para hacerte? ¿Cómo podés explicar vos la ideología de género y cómo se lo podría explicar desde la historia hasta la actualidad? Obviamente partiendo desde la teoría de los intelectuales hasta la praxis de algunas naciones. Es una pregunta bastante compleja, yo creo que voy a arrancar por lo que quizás es el problema de base, que más que la ideología de género, posiblemente el problema de fondo sean las ideologías. Las ideologías, cuando sale que es un conjunto de ideas anticientíficas, en el fondo lo que subyace que es un conjunto de ideas, pero más particularmente es un conjunto de ideas, es un discurso que al ser anticientífico lo que se intenta exponer es que es un discurso desfasado de la realidad. Es un discurso mediante el cual la persona cree o asimila la idea de que puede explicar el conjunto de experiencias de género humano desde una única perspectiva. Y esto es clave. Voy a dar un ejemplo concreto, o podemos dar varios. Yo podría explicar, a ver, el género humano se compone en sinfín de campos dentro de lo que es su entorno social, dentro de lo que es su vida. Uno toma una sociedad determinada en cualquier contexto y va a ver que hay una serie de campos que están siempre presentes, el campo jurídico, el campo cultural, el campo económico, el campo político. De hecho, el jurídico puede estar subsumido al campo político, si vamos a ser más precisos. Como el campo educativo y mediático puede estar subsumido en el campo cultural. Pero entonces tenemos ustedes grandes campos, político, económico y cultural. Ahora, cada ciencia, cada arte, cada disciplina requiere método específico de explicar. Y de hecho uno cuando intenta explicar un determinado concepto o expresión de la humanidad desde una única visión cae en vicios propios, en ejemplos concretos. El cientificismo que intenta explicar desde la certeza todo lo que es el género humano. El esteticismo que intenta explicar desde la belleza todo lo que es el género humano. El moralismo que intenta explicar desde lo que es la bondad todo lo que es el género humano. Cuando hay ciertas áreas que pueden estar separadas, aun cuando puedan participar, porque lo que es bueno, bello y cierto, siempre participa de un orden superior, ciertamente no se pueden confundir los métodos. Lo que sucede con las ideologías es que intentan explicar desde el discurso y la palabra todo lo que es el sentido de la humanidad. ¿Bien? Entonces, van a aparecer aquellos ideólogos que intentan explicar. Podríamos empezar con Francis Bacon, que quiso reemplazar a Dios por la razón, pero previo tendríamos al nominalismo de Guillermo Dockham, que directamente niega la realidad del humano, intenta creer que solo existen conjuntos individuos y la palabra que los define. ¿Bien? Que luego es quizás el precursor del dualismo cartesiano. Pero para ir con ejemplos más concretos de la actualidad, podríamos tomar ejemplos concretos desde un pensador, intenta definir desde la caída del imperio romano hasta la revolución industrial desde la perspectiva de la lucha de clases, o luego tomar alguna pensadora, intenta explicar desde el sistema jurídico romano hasta lo que ha sido la cristiandad y una sociedad de consumo en la posmodernidad, desde una perspectiva de género. ¿Bien? Entonces, lo que subyace es que, y más en tiempo de la posmodernidad, donde conjugan ciertas premisas particulares, el senso-centrismo toma auge últimamente, pero esta idea propia ya de incluso un estructuralismo, creer que todo se define desde la palabra, todo se define desde el discurso, todo se define desde el verbo. Entonces, el hombre ya no es un hombre creado, sino es un hombre creador, y lo crea a través de la palabra. ¿Cómo se puede ver concretamente cuando uno escucha algunas aberraciones tales como la maternidad será deseada o no será? Pues ya que estamos citando a mi amigo Iván Carrino, el cuerpo gestante. Claro, porque no se concibe un mundo en el cual exista un orden trascendental, pero es un orden trascendental que participa en el ente y en el ser, sino que justamente no hay ese ser trascendental, y no hay esa esencia objetiva en el mundo externo que define lo que es bueno, bello y cierto, sino lo que hay es la apreciación subjetiva. Por lo tanto, no hay hombre, no hay mujer. Por lo tanto, no hay animal y no hay humano. Por lo tanto, no hay nación, no hay tradición, no hay fe, no hay familia. No hay el hombre. Incluso cayendo en errores del modernismo, que yo soy escéptico del modernismo, pero ese hombre del modernismo tampoco existe en la posmodernidad. Esto es fundamentalmente porque se ve un fenómeno que es el siguiente. Cuando uno intenta entender lo que es el ideología, uno tiene que entender particularmente lo que es el ser humano en la posmodernidad que está atrapado en la vorágine, en la constante revolución, y una revolución que es eminentemente discursiva. Por lo tanto, van a existir tantas ideologías como personas existen que sean capaces de crear su propia ideología. Y eso es natural. Si uno dice, no, porque existe el feminismo, el ecologismo, pero cuando uno empieza a negar, hay tanto feminismo como feministas existen, y esto mismo lo reconocen las propias intelectuales del feminismo. Y hay tantos ecologismos como ecologistas existen, y hay tantos indigenismos como indigenistas existen. Y aparece una serie de pluriseccionalidades en las cuales cada persona empieza a tomar elementos propios, pero sin darse cuenta que está en una carrera hacia la nada misma. Porque en la última instancia lo que hay es la nada misma. En la última instancia lo que subyace es la persona creyendo que desde su propia palabra es capaz de constituirse a sí misma como un ser creador. Este es el fondo. Y crean desde el propio discurso. Entonces, ya para cerrar esta primera parte, quería rescatar, cuando hablamos de las ideologías de género, el problema de fondo son las ideologías. Y el género es justamente esa intención creacionista que tiene la persona de desfasarse ya de la realidad, y que si bien es cierto que el ser humano el ser humano no es solo materia, esto incluso implica la cuestión prohibida que podemos hacer algún día un debate al respecto, no es solo materia, pero también es cierto que no es solo conciencia. Por eso el monismo es una respuesta superadora al dualismo. Porque el hombre no puede estar separado de materia, el tiene ese cuerpo y mente. O cuerpo y alma. Prefiero hablar de cuerpo y alma en el sentido aristotélico de alma, que no se confunde en la visión religiosa. Entonces, no existe esa diseccionalidad. Pero, sin embargo, curiosamente, las ideologías, las ideologías, particularmente de género, pero yo hablo de ideologías porque creo que el problema de fondo son las ideologías, particularmente cuando germinan ya con el dualismo cartesiano, pero que se consolían institucionalmente, ya que preguntan sobre la política luego de la Revolución Francesa, en esta visión dualista, la conciencia va a ser la que constituye el mundo. Por lo tanto, quien se auto-percibe mujer, quien se auto-percibe que un perro equivale a un hijo, quien auto-percibe que no existen diferencias en cuanto a naciones, que aparecen los fenómenos de la transnacionalidad, el transhumanismo, el transgénero, la transespecie, claro, no reconoce los límites, límites biológicos, límites naturales, límites éticos, límites nacionales, no hay límite, porque es el Homo Deus, en términos de Jumbal, el hombre cuando más cerca estuvo de alcanzar la divinidad, es cuando más cerca ha estado su propia destrucción, en términos del propio Jumbal, que tampoco es un autor de mi predilección, pero creo que es justo citarlo en ese sentido. Lo que hay en última instancia, lo que hay en última instancia con estas ideologías, es que finalmente esto se condensa en el campo cultural y la política siempre cosecha lo cultivado en el campo cultural, por definición, la política necesariamente cosecha lo cultivado en el campo cultural, allende que puedan haber diseños políticos de corto autoritario, y esto lo tomo de Hermann Heller, mientras el Estado pueda mantener lo que es la superioridad y la unión de los grupos de oposición, finalmente va a ejercer el poder, pero lo cierto es que tarde o temprano, tarde o temprano, la sociedad se termina rigiendo por aquellas ordenaciones que ni siquiera necesitan ser legalizadas mientras sean legítimas, y si son legitimadas, y esa es la diferencia entre legitimidad y legalización, poco va a importar la legalidad en tanto y en cuanto esté la legitimación de fondo, y entonces la cultura actúa sobre los campos de legitimación, y una cultura ideologizada lo que está es legitimando que cada persona sea capaz de construir su propia identidad desfasada de la realidad, por eso insistí, el hombre no es solo cuerpo, no es solo materia, pero tampoco es solo conciencia, y si uno desconoce, intenta desfasar este aspecto, desconoce las diferencias sustanciales que hay entre el hombre y la mujer, pero sobre todo desconoce las diferencias sustanciales que hay entre la conciencia y el mundo, y lamentablemente sucede lo que sucede actualmente, y esto es la traducción política, no del género, de las ideologías, que es el siguiente punto, vean ejemplos concretos, ¿qué tienen en común? Cultura de la cancelación, lenguaje inclusivo, espacios seguros, crímenes de odio, agenda 2030, podríamos tocar políticas antinatalistas, podríamos tocar inviernos demográficos, pero eso es una cuestión de geopolítica, nos quedemos con los primeros cinco ejemplos, ¿cuál es el punto en común? Que cuando uno crea un discurso, y el discurso va en una dirección, y la realidad va en otra, se genera lo que se conoce como violencia simbólica, ¿qué es la violencia simbólica? Cuando se intenta dar una explicación a que la palabra no acompaña el impacto que siente el individuo con la propia realidad, ejemplos concretos, si el discurso dice que en el embarazo lo que hay es un conjunto de células, porque no pueden explicar en términos aristotélicos lo que es el movimiento, que es el paso del acto a la potencia, y no pueden explicar en qué momento aparece este conjunto de células, de repente hay un cambio sustancial que lo convierte en un ser humano, si no lo pueden explicar en la fecundación donde sí se genera un cambio sustancial, si no lo logran explicar allí tiene un fenómeno que se llama lo que es la violencia simbólica, ¿por qué? Porque va la mujer a realizarse un aborto inducido contratado a ciertas empresas, una en particular, y de repente escucha que ese conjunto de células tiene un corazón que late, y de repente se muestra que no tiene el mismo comportamiento que un parásito por cuanto a lo que deja impregnado beneficiosamente en el cuerpo de la mujer. Entonces, no sé, esto es lo que genera una violencia simbólica, porque el discurso era un conjunto de células, pareciera un objeto inerte, pareciera que no pertenecía al género humano a este acto, que esta actualidad no era un individuo, pero de repente la realidad muestra que sí lo es, y no digo solo desde la filosofía y la metafísica, desde la realidad propia. Acá aparece la violencia simbólica, y cuál va a ser la función de la política. Si nosotros tomamos la teoría de Heller, que es mantener unidos los grupos de oposición, y en términos maquiavélicos es evitar la violencia interna, que son como los dos grandes elementos que conjugan lo que es la política del modernismo, del Estado moderno en el siglo XVI y en adelante, lo que va a hacer es que eliminar justamente estos elementos de violencia simbólica. Entonces, se tiene que hablar de evitar la violencia ecográfica, la violencia discursiva, es un crimen de odio hablar de que el hombre no puede quedar embarazado porque está tentando contra los cuerpos gestantes, se está hablando de que uno no puede de repente decir públicamente no fueron 30.000, porque es simbólico, pero es una verdad simbólica, y no vamos a atentar contra los 30.000, por más que todos sepamos que no es real, ni siquiera los propios indemnizados corruptos y muchos ex-terroristas que reconocen que no fueron 30.000, pero aún así te impone una verdad artificial. ¿Por qué se impone una verdad artificial? Podemos incluso hablar de la posverdad, porque justamente la realidad atenta contra este discurso, y la pregunta de fondo es, ¿quién no define el discurso? O es que la pregunta de fondo, la última pregunta sería, bueno, ¿quién define estas políticas? Bueno, se define la hegemonía, muchas también falen que el progresivo mayoría no necesariamente, podría ser la derecha, podría ser la izquierda, podría ser el liberalismo, el cristianismo, el comunismo, depende de que no haya hegemonizado. Lo real es que en el mundo postmoderno la hegemonía es la que define lo que es real y lo que no es real, y la hegemonía puede ser por A o por B, esto ya lo marcó Lyotter con el fin del modernismo, se acabaron los cuatro metarrelatos, por lo tanto cualquier microrelato puede ser alterado y constituido como un nuevo metarrelato, el metarrelato actual imperante es el ecologismo, que es lo que le dedico a una tesis en mi libro, y es un relato distópico que rompe con el modernismo, y yo no creo que la postmodernidad sea una visión antagónica al modernismo, al contrario es la profundización de sus errores, porque si el modernismo era antropocentrista y negaba la realidad, digamos, negaba ese orden trascendental y en un punto se empieza con ciertas dudas, ahí aparece el método científico, bueno, empezamos a dudar del mundo externo y empezamos a buscar la verdad en el mundo externo, nadie impedía luego dudar de las ideas y finalmente lo que queda es el sensocentrismo, así, bueno, la única realidad que nos queda es el sentimiento y la palabra, entonces, yo creo que ahí está el problema, pero en última instancia ¿cómo se conoce políticamente esto? en el poder político en el poder político mermando lo que es la realidad para evitar lo que son impactos violentos en la sociedad con una particularidad, ella no es una política tribal donde las mayorías podían excluir por astracismo a las minorías que no se adecuaban, sino que tiene una particularidad, ¿cómo funciona la sociedad actual postmoderna? las minorías son las que hegemonicen el discurso de la corrección política para generar por astracismo la exclusión de aquellos que se aferren a la verdad, espero haber sido claro en ese sentido. Sí, la verdad que sí y yo básicamente me quedaba con un punto clave que es cuando vos decías de que una persona es actualmente criminalizada cuando dice que por ejemplo un hombre digamos no puede quedar embarazado, es decir, le estás diciendo una realidad objetiva una realidad científica y acá me parece que digamos el progresista el izquierdista actual moderno cae en la contradicción cuando te dice que sos un retrógrado porque digo esa persona se está yendo hacia la época más oscura de la humanidad que es en la edad media del oscurantismo o sea yo no entiendo por qué esta gente te dice cae en tal contradicción la verdad que yo no lo puedo entender habría que repasar lo que es el oscurantismo porque hay una serie de mitos en torno a la edad media que son curiosos y lo que es más llamativo que de repente cuando uno reivindica ciertos aspectos de la edad media no falta aquel iba a decir una mala palabra pero vamos a decir bueno imbécil bueno ya lo dijo usted que por llamar la atención dice ah estás reivindicando la edad media o querés vivir sin vacunas creyendo que la tierra es plana cuando la propia biblia y vamos a hacer términos cristianos ya reconoce que la tierra es un orbe pero bueno es muy difícil alogar estos términos cuando la propaganda de la ilustración ya haya terminado tanto en la sociedad pero lo cierto es que hay un tema que si quiero rescatar que has dicho muy bien y que yo te agradezco que me hayas dado el pie que es el siguiente hablas de de esta suerte de oscurantismo bien pero en el fondo hay un argumento muy interesante en ese sentido hay un argumento muy interesante que es el concepto de la regresión pero una regresión muy particular no voy a hablar de regresión en términos de psicología sino que voy a hablar de la regresión particularmente voy a tomar un ejemplo porque es un ejemplo muy curioso hay una pensadora vamos a ponerle 15 comillas de cada lado 15 comillas a la izquierda y 15 comillas a la derecha porque ni de izquierda ni de derecha es esta pensadora que es muy amiga y socia intelectual de Gloria Álvarez y esta pensadora con la que muchos ni siquiera hemos interactuado le hemos ofrecido debatir como personas adultas nos tilda de retrógrados nos tilda de que somos medievales y curiosamente uno le dice bueno dialoguemos como personas adultas en términos poperianos el conocimiento siempre es provisorio ojo que yo no soy fan de car poper aclaro porque la sociedad abierta quizás se germen de lo que es el globalismo pero nos bloquea absolutamente a todos se niega el diálogo se niega el debate entonces uno dice bueno cuidado con estos clubes de autoayudas de estos comedores cereales de medialunas porque finalmente lo que caen dicen esa regresión propia de la ilustración es decir yo soy una mente iluminada yo tengo el liberalómetro y aunque el liberalómetro esté mal calibrado aunque el derechómetro no sirva para nada porque solo sirve el liberalómetro mal calibrado insisto quien no piensa como yo es el enemigo y son los primeros en decir ah sos totalitario sos libernazi de hecho la teoría de Karsmith que es uno de los principales filósofos en términos políticos de lo que fue una etapa de la Alemania socialista Karsmith sostenía la teoría del amigo enemigo que de hecho la toma Chantal Mouf cuando escribe en torno a lo político donde ella reivindica a Karsmith en el sentido que habla de nosotros ellos como sujetos políticos y como la esencia política en sí misma entonces esta lógica es una regresión constante pero no es una regresión a mitad del siglo XX esta lógica de si no sos liberal como yo te quito el carnet y sos parte del enemigo sino que es una lógica incluso anterior a la edad media porque en esta regresión no hay una regresión solo en términos de panteísmo que se ve quizás más propia en algunas ideologías como el ecologismo particularmente sino que esta regresión en cuanto la iluminación por la propia voluntad de aquellos que creen que son capaces de traerlos al mundo ese centralismo racionalista abstracto por lo tanto quien tenga una visión disidente automáticamente es erradicado del debate este es el gran riesgo que se vive en la sociedad postmoderna que todo es relativo menos menos aquello que es expuesto por quienes son los que exponen el relativismo digamos es decir todo es relativo menos mi verdad esa es la verdad absoluta y en ese sentido no es un patrimonio exclusivo de la izquierda hay muchos que dicen estar en contra de los colectivismos y son los más colectivistas un ejemplo concreto para pasar al siguiente tópico pero les voy a dar un ejemplo concreto y esa atrás me escribe un gran amigo mío que nos acompaña siempre Máximo Flores me dice ahora hace una pregunta ¿cuál es la bandera del conservadorismo? porque así como está la bandera LGTB y está la bandera de los libertarios ¿cuál es la bandera de los conservadores? yo le dije no tenemos qué curioso que nos tildan de colectivistas nos tildan de estatistas nosotros no tenemos bandera propia porque creemos en la diversidad justamente de las comunidades creemos en la diversidad de que cada autonomía pueda regirse hacia ese mismo autonomía en términos de dependientes comunitarios entonces creemos que la persona tiene que tener libertad de acción y que no necesita la reivindicación de terceros para su propia percepción y proyecto de vida de hecho el conservadorismo es más independiente e individualista de lo que muchos creen y más reformista de lo que muchos también acusan entonces aquí está el problema de fondo que muchos caen en estas paradojas dicen ser parte de la solución cuando en realidad son parte del problema y no lo pueden ver porque caen en esa fatal arrogancia se hablan siempre citando Hayek y Mises pero no resisten un debate cuando uno les dice bueno cuidado porque si vamos a hablar realmente de lo que es la libertad si vamos a hablar en contra del Estado confrontemos con las ideas de Jope confrontemos con las ideas de Rodra más ya que yo no soy muy fan de Rodra por una cuestión específica pero vamos a ese sentido vamos a la idea de Miguel Ancho Bastos elevemos el debate porque si no es la famosa cama de propuesto que es el problema de las ideologías y con esto cierro pero justo a quien engañaba y lograba que ingrese a su posada quien era más largo de la cama le cortaba la cabeza y los pies y quien era más chico le aplastaba martillazos para que entrase en el camino justo pero eso no cuando escucha eso no es el verdadero liberalismo eso no es el verdadero socialismo eso no es el verdadero ecologismo eso no es el verdadero feminismo es la misma lógica es no mi discurso es perfecto como la realidad va a demostrar que mi discurso tiene un error yo no lo puedo equivocar porque mi discurso es perfecto y si mi discurso es imperfecto quiere decir que yo soy imperfecto ¿cómo va a suceder eso? no, los equivocados son siempre de ustedes bueno quería simplemente cerrar con esa idea sí, siempre pasa lo mismo cuando por ejemplo hablas sobre comunismo y citas por ejemplo el ejemplo de la Unión Soviética no, pero no fue comunismo porque ahí lo que faltó fue la destrucción total del Estado y porque no porque faltaba la destrucción de la religión simple a ver, simples falacias que como están estos izquierdistas en mi opinión y sé tal cual de la persona de quien hablabas cuando decías que era una sucia de Gloria Álvarez me bloqueó dos veces me bloqueó por decir la verdad sobre el movimiento LGBT y mi opinión sobre por ejemplo el matrimonio homosexual y después se hacen llamar liberales yo la verdad que no entiendo pero sí sé claramente de quien hablabas y leí un libro de ella que la verdad que me gustó mucho a mí dicho sea de paso ahora hay algo que es que es muy interesante que también recae en esto de la novia izquierda que tiene que ver Horacio de un libro que vos seguramente conoces a la perfección que tiene que ver con un libro llamado El origen de la propiedad privada el Estado y la Familia de Freddy Chang Freddy Langer sí, correcto de Engels quien ahí digamos propone en ese libro el rol de la mujer en la sociedad y en la eliminación de la institución familiar porque creía que claramente una de las principales propiedades privadas a destruir era justamente la institución familiar y ahí en ese mismo libro explica lo que es básicamente el régimen del matriarcado ya que hablamos justamente del matrimonio por grupos la poligamia la práctica de la poligamia de la poliandría en estado salvaje el insecto es aceptado también promovido por las feministas más radicales y que la mujer prevalece en la sociedad comunista y esto digamos a la hora de llevarse en la práctica de la Unión Soviética por ejemplo Simón de Bavie dijo que la mujer en la sociedad de la Unión Soviética había sido una privilegiada lo cual es es absolutamente falso porque por ejemplo la prostitución la sociedad comunista la quiere eliminar no obstante la Unión Soviética eso nunca pasó eso siguió estando entonces a continuación lo que yo te quiero preguntar es básicamente de ese libro de Trader's Angels ¿qué es lo que podés destacar de lo que actualmente es hoy en día la neoizquierda o el neomarxismo? vamos a ir por parte porque yo sé que acabo de tener una opinión disidente pero bienvenido sea a poder tener alternativas digamos sí, como no, obvio a ver es verdad que el feminismo que quizás sea la principal agenda que Narbol le dio a la ideología de género no es la única quiero aclarar pero quizás la principal es verdad que toma ciertos parámetros de Engel eso es cierto digamos estoy pensando en este momento perdón ahí está había un poco de ruido afuera es cierto que si yo tomase pienso en este momento en Shulamit Firestone cuando reivindica la poligamia y claramente que veo un paralelismo con Engels particularmente no solamente en el matriarcado sino en esta idea de las comunas globales en torno a los cuales la maternidad termina siendo compartida donde ya no hay ni siquiera propiedad ni siquiera sobre el propio cuerpo no en mi instancia porque es una poligamia bastante extraña en el que planteó en el Mifaz también pero ¿qué es lo que rescataría de Engels quizás traducido el día de hoy? que si bien abasteció a lo que es el post-marxismo eso es cierto hay un post-marxismo yo creo que hay un post-marxismo no soy afín a hablar de marxismo cultural y todos saben el porqué pero sí que existe un post-marxismo y eso es clarísimo particularmente Marcuse Marcuse toma de Engels una estructura fundamental en el rol de la emancipación sexual también que la profundiza Wilman Reich ni hablar Wilman Reich quizás es el que lleva al extremo lo que es la revolución sexual de hecho estoy por preparar cuando consigamos en financiamiento el próximo documental sobre Wilman Reich ahora estoy trabajando en otro documental pero Wilman Reich merece un documental entero porque es el pionero de la revolución sexual bueno pero Marcuse como post-marxista toma esos componentes de la revolución que planteaba Engels si solamente Firestone la poligamia también pero lo que sí quiero rescatar es no solo el post-marxismo se nutrió de esto miren muchos recordarán que ya próximos a estas fechas un poco más adelante empezaba a consolidarse a nivel mundial lo que era la pandemia y lo que implicó el encierro forzado muchos se acuerdan que más o menos por esta fecha un poco más ya empezábamos a caer en estas burbujas ¿bien? sí y lo que sucede finalmente es que aparece un artículo muy particular que yo le dedico le hago una respuesta con otro artículo que era de mi fundación escrito en Open Democracy Open Democracy es como el portal digital de Open Society entre tantos financiistas podemos hablar de una suerte de corte liberal en términos anglosajones liberal en términos anglosajones donde se hablaba de que esta oportunidad de la pandemia servía para empezar a cuestionar y por qué no poner fin a la familia en términos tradicionales tal como existía ¿bien? esto esto es muy importante porque lo que nos va a permitir ver es que Engels no abastece su discurso solo a la izquierda sino a esa corriente y acá quiero cerrar con esto que Engels al igual que Marx antes que ser de izquierda eran el hijo no querido de la ilustración y el iluminismo es el iluminismo llevado a su máxima expresión es el discurso cientificista este discurso materialista este discurso laicista y secularista expuesto en todos sus términos y es lo que abastece actualmente hoy al discurso hegemónico por eso insisto el progresismo con estas dos banderas el progreso material indefinido y la revelación material del hombre y la liberación absoluta en todos sus regímenes moral estético religioso estatal la liberación absoluta y el progreso en términos materiales esta idea de la libertad y la igualdad en toda su ponencia no abastece solo al post-marxismo que se note pero no es solo el progresismo no es solo el post-marxismo lo que Engels lega en esta idea del matriarcado no es solamente post-marxista de hecho vamos a tomar el ejemplo de Gloria Alvarez Gloria Alvarez que planteaba que la religión desaparezca para que los hombres puedan quedar embarazados es un igualitarismo absoluto que lo ve la mujer es el cientificismo a su máxima expresión que a través del progreso material todos tengan el mismo grado de libertad y de igualdad esta idea de la maternidad será deseado o no será esta idea de mi cuerpo o mi decisión yo creo que no es tan marxista en términos ortodoxos pero en última instancia lo que Marx pretendía también era la desaparición del Estado así que cuidado también con que en estos dilemas de ser Estado más allá que yo si yo también diría ser Estado pero si volvemos a un régimen de poliarquías y autonomías no un régimen centralizado sin fronteras pero que mantiene este racionalismo absoluto centralista propio de Rousseau que se traduzió en la revolución francesa y de la que surgen las comunas de París que abastece el comunismo muchos creen que el comunismo es el antimodernismo cuando en realidad es la profundización de los errores del modernismo entonces esto es lo que se quiere rescatar de Engels de tanto que se podría decir de esa obra que tiene algunos errores antropológicos dicho sea de paso ¿no? dicho sea de paso pero quería rescatar esta idea esta idea del matriarcado y la sublevación sexual es lo que abastece el mayo francés y el mayo francés y el pleno auge de la revolución sexual de los 60 en Estados Unidos no estaban tan preocupados por la propiedad privada estaban más preocupados justamente porque entendían en términos de Marcuse que sublimar y especialmente alterar la estructura del deseo sexual en el hombre iba a alterar al individuo y alterando al individuo se iba a alterar la sociedad y alterando a la sociedad se iba a alterar en la casta política o sea es la revolución de abajo hacia arriba y esto sí creo que es importante rescatar de 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 Engels ahora bueno básicamente teniendo en cuenta el avance de la agenda progresista que era otro de los temas que yo quería tocar Horacio por ejemplo hace unos días acá en la República Argentina se había dado a conocer esta noticia de que ahora para sacar realicé el carnet de licencia de conducir había que hacer un curso de perspectiva de género y todas estas cosas que la verdad son bastante raras por ejemplo en España hace unos días leí también a ver ley trans que permita el cambio de identidad lo tengo acá escrito el cambio de identidad para menores de edad sin requerimientos de pruebas médicas o psicológicas solo una declaración expresa a la persona que lo va a pagar la gente con sus impuestos y que la ley incluye para estudiantes a presos y a deportistas que se autoperciban del sexo opuesto y que puedan acudir a las instituciones o participar de actividades del sexo del cual se autoperciben esto me hace acordar no sé si viste Horacio el caso de una pelea de UFC si no me equivoco de un hombre que se autopercibía como mujer que le rompió la cabeza que la dejó básicamente destrozada a una chica y bueno acá justamente hablamos de lo que es el igualitarismo de la sociedad avanzada dentro de sí y demás y también veo que Estados Unidos Biden había aprobado lo mismo y lo que pasó hace unos días también respecto al bombardeo que ordenó esta si no me equivoco la ministra de seguridad no me acuerdo bien el cargo de una mujer transexual que había ordenado este bombardeo que yo no sé que bueno algunos habían burlado bombardeo con perspectiva de género ¿cómo analizas vos entonces este avance de la agenda progresista en todo el mundo? no requiere más análisis que quizá lo que ya hablamos al comienzo cuando la palabra va por un lado la realidad pasa por otro digamos o sea es natural digamos las diferencias naturales entre el hombre y la mujer existen pero más allá de la cuestión eminentemente deportiva caen en la contradicción porque el discurso es contradictorio ¿saben por qué el discurso es contradictorio? porque el hombre posee una naturaleza caída no posee la omnisciencia entonces querer construir leyes generales que son la imperfección propia del conocimiento del hombre genera estos desfasajes ejemplos concretos vamos a tomar la perspectiva de género con el tema este del carnet de conducir que vi la noticia de la broma en la radio a ver yo entiendo que pueda molestar a más de una mujer que de repente un hombre la bocine o la mande a la cocina te voy a hablar un poquito sobre eso o que de repente alguno le diga ah dejate ya te estaciono yo el auto si no te que no sabes estacionar digamos yo entiendo eso y creo que no no es lo correcto de hecho yo soy anti bocina yo creo que lo voy a decir sinceramente o sea yo por qué no toco bocina porque yo estoy creando como a mí me gusta pelear yo tengo contacto pleno si vas a tocar la bocina y insultar o agredir es porque hay que estar dispuesto a matar o morir en una pelea si no eso es como el pibito del jardín que insultó al compañerito escondido detrás del papá entonces yo en ese sentido por eso nunca me voy a tocar bocina porque como no me gusta pelear y no tengo ganas de perder una tarde con mi hija para estar peleando con algún desconocido no insulto no me bajo los bocinazos con esas reglas digamos si alguien quiere pelear con esas reglas entonces yo entiendo que tendría que haber una conciencia cívica un poco más afianzada en decir es una barbarie darle los bocinazos los gritos y es una barbarie insultar a la mujer y mandarle a la cocina porque a mí también me molestaría si yo voy manejando y me dicen flaco dejá de manejar dedícate al Instagram cada uno hace lo que puede como puede tranquilo no le gusta estar recibiendo insultos o amenazas de desconocido o de quien sea ahora bien las políticas de género son políticas ideológicas estamos de acuerdo que es una ideología ¿no? pero las ideologías ¿con qué se sostienen? ese vamos a ver cómo se vinculan las ideologías no se sostienen con realidad porque dijimos la realidad colisiona ¿con qué se sostiene entonces? con discurso discurso político entonces para mantener una ideología vigente ¿dónde hay que promover los recursos? hay que promoverlos en la realidad o en el discurso mismo si yo soy un presidente ¿en qué voy a gastar dinero? en efectivamente mandar presos a los abusadores que son los enfermos mentales y recluirlos perpetuamente o en catering y cachitos de basura para que los ideólogos sigan trabajando cómodos y generando un discurso que me genere más votantes porque la realidad es que se impuso la ideología de género particularmente acá vamos a hablar de feminismo que no es ideología de género vamos a hablar de feminismo que es otra ideología se impuso el feminismo además que tiene un discurso ideológico que promueve el odio profundice el odio en la sociedad lo que hay es cada vez más hechos de violencia en contra de la mujer pero se llama las mujeres cada vez son más las que siguen creciendo que el feminismo es una alternativa válida tal cual ¿esto por qué? porque invierten en propaganda pero es una propaganda que no tiene contenido en realidad recomiendo un libro muy interesante que se llama la propaganda política de Dominic se estudia en marketing y en ciencias políticas un libro cortico y muy simple no importa la realidad no importa la propaganda ¿por qué? porque con la propaganda con la historia de la inclusión se gana poder político se gana gobernabilidad aunque la realidad demuestre que no sirve porque la realidad demuestre que no sirve no es funcional no es útil no es deseable no es bueno no es bello no es cierto no es nada es palabra vacía pero en el mundo de la postmodernidad el discurso prevalece por eso se gasta el recurso en esto y un último tema tocamos el... no, creo que ya estaríamos con eso no es mejor si hay que dar alguna pregunta vigente al respecto no, sí, sí, sí tal cual era eso lo que yo te preguntaba pero ahora vos recientemente hablabas del feminismo de este movimiento feminista que es muy fuerte en toda Latinoamérica te diría yo sobre todo por lo menos esos dos países donde yo destaco que tiene mucha fuerza este movimiento son en España y justamente acá en la Argentina que es un movimiento que promueve el odio vos te das cuenta ya por cómo hablan las feministas por los carteles que dibujan muerte al macho maté a tu papá a tu novio hombres viste de forma mal escrita machito no tenés utero por consiguiente no podés hablar de aborto y acá yo digo acá ellas mismas recaen en la contradicción porque yo sé si hay una pregunta que siempre me hice y que siempre te les hice a las feministas que no me pudieron contestar es si vos me decís a mí como hombre que no puedo opinar de aborto ¿qué le decís por ejemplo a Alberto Fernández que fue el que mandó el proyecto de ley a la Cámara de Diputados? ¿qué decís por ejemplo de los diputados y de los senadores que digamos votaron a favor del aborto y te dicen ah no pero esos son los que los que definen no los que votan son cosas que son cosas realmente son contradicciones realmente graves coincido con ese sentido voy a dar un ejemplo perdón hablar solamente del feminismo pero después voy a tocar el tema del feminismo y y este presidente tan particular que tenemos sí Franz Fanon fue un intelectual de la década de los 60 terrorista porque estaba vinculado al ejército de liberación nacional el argelino traidor como todo progresista que mandó al frente a sus compañeros con tal de salvar su carrera y finalmente termina erradicado en Estados Unidos que reivindicaba la violencia en contra de los blancos reivindicaba el terrorismo en contra de los blancos legitimaba los crímenes más horrendos que se puede imaginar la mente de una persona en contra de las personas blancas curiosamente hay algunos que sostienen que fue porque una de esas mujeres que a él le gustaba se había acostado con un hombre blanco curiosamente pareciera ser que ahí venía el carmen de todos los problemas eso no lo puedo afirmar yo en mi documental lo pongo como un hipotético para compartir las teorías pero lo que yo cito es real en contra de lo que él mismo escribió y profundizó ¿bien? y yo creo que no es lo mismo la actitud de quien promueve un odio una suerte de revanchismo como sucede con el feminismo de decir ah porque tantas veces me dijeron cállate mujer yo ahora le mando a callar al hombre porque lo que están así es bueno sigamos con la espiral de violencia porque si en su momento supongamos el hombre estaba acá y la mujer acá y ahora que la mujer está acá lo manda a silenciar y se comporta de la misma manera quiere decir que cuando el hombre tenga la posibilidad de estar acá ¿qué va a hacer? bueno después de tantos años ahora yo me voy a vengar por los años que estuve abajo y así va a estar siempre esta simetría de poder y de discurso ¿bien? entonces creo que es interesante leer a Martin Luther King en ese sentido que quizás sea un poco más amplio en su visión de la no violencia porque si yo creo que la violencia está mal supongamos que yo genuinamente creyese que está mal ser violento me pongo en el papel de una feminista y digo bueno está mal que el hombre mande a callar a una mujer por su sexo y yo después mando a callar a un hombre por su sexo y ontológicamente tengo un problema y ontológicamente en términos de filosofía moral tengo un problema tengo un problema incluso más allá de la coherencia como persona porque somos personas imperfectas que nos equivocamos pero ya hay un problema en cuanto a la justificación y la razón suficiente por lo cual la violencia está mal porque yo no puedo decir está mal la violencia del sujeto A sobre B pero está bien si el B es violento contra A o sea ya hay un problema epistemológico y eso nos lleva a otra parte vos mencioné un tema muy interesante que es un gran problema de la psicología tiene un problema con la epistemología y es un problema de base porque como fundamentan su teoría de conocimiento es común a mí van a ver que hay un momento que yo tengo un debate con una feminista bueno con Carrino también lo dejan entrever en un momento como que era un debate que no sería los hombres digamos pero fue un poco más mucho más formado claramente que la feminista con la que había debatido donde me planteaba que esta mujer feminista que traté de hacerlo espero haber sido respetuoso y está público para que alguien me pueda hacer una crítica al respecto sí lo vi lo vi me decía bueno pero es un problema de los hombres ¿por qué? no porque no útero no opinión bueno a ver depende depende que útero porque Flores de la V no tiene útero y opina barbaridades en torno a cuántos abortos hay al año y le pifian los números y si es valida su opinión digamos entonces yo creo que en todos los casos tendría que decir no hay problema si tenés útero o no tenés útero en todos los casos sería interesante que el feminismo define finalmente que el problema que tienen es depende de quién opina si la opinión es a favor de ellas como toda ideología la cama de trabajo justo recuerde siempre la cama de trabajo justo si la persona ingresa a la cama bien vive ahora si es un hombre que opina y está por fuera de la cama se le corta la cabeza si es una mujer la que opina a favor de la vida y en contra del aborto se la aplasta con el martillo hasta que encasille en la cama de pro justo entonces vemos que el problema es decirlo es la ideología y además que tiene un problema epistemológico mira les voy a contar algo que recién me llamaron desde Guatemala creo que esta es la tercera llamada que tengo hoy les voy a contar una de las que les conté a la gente de Guatemala a ver muy interesante yo tengo una perrita que encontré en la calle la encontré así me hecha muscada me he golpeado bueno veterinario baño leche y al día de hoy con que me rompe las cosas uno le sigue teniendo paciencia porque así termina siendo uno a mí me salió un miedo como el plogre de adentro pero bueno claro claro pero yo a mi perrita es una mascotita así un canino chiquito marca PP me pasa calle digamos cada tanto la llevo al veterinario bien como ahí como buen post que anda con mi perrita así por la calle y la llevamos al veterinario pero yo cuando voy al veterinario yo no le pregunto al veterinario a ver señor veterinario usted que raza de perro es porque si yo le pregunto a ese veterinario que raza de perro sos y él me dice no pará flaco media pila soy un humano igual que vos ah no no pará pará si no tenés colmillos no tenés pelos y no tenés cola entonces no podés opinar de veterinaria porque no sabés lo que se siente ser un perro una idea que clase de delirante drogado y trasnochado podría afirmar que un veterinario no puede ejercer su profesión porque no nació perro como si el conocimiento científico el conocimiento estético o el conocimiento moral dependieran de la genitalidad que es un emergente accidental en la esencia de la humanidad porque encima ni siquiera es cualquier emergente si no es un emergente totalmente accidental encima encima digamos para colmo de males entonces decir no útero no opinión equivale en términos de epistemología a decir si no sos un caballo no podés ser veterinario es el mismo ejemplo absurdo absurdo porque entonces con ese criterio tampoco tendrían que opinar las mujeres estériles tampoco tendrían que opinar las mujeres que todavía no tendrían de procrear o que ni siquiera tendrían sus planes procrear al menos o al menos quedar embarazada y abortar no tendrían que opinar casi nadie casi nadie pero tampoco tendrían que opinar los que estuvieron en un vientre y no fueron abortados tampoco deberían opinar para decir vamos a ser coherentes ¿se entiende? entonces caen en esos problemas de epistemología y son propias de las ideologías pero bueno era simplemente esa la acotación que podía hacer no, sí a ver es una línea muy interesante la que marcás digamos hablar de lo que dicen las feministas hoy en día es muy interesante porque no solamente que recaen en la falacia esa que yo considero una falacia dóvile en la de decirle no utero no opinión a otra persona a un hombre mejor dicho sino que también al momento de explicar el aborto no lo explican mediante la ciencia sino digamos todo lo contrario por ejemplo yo me he cansado de preguntarles a distintas feministas en debates cuándo comienza la vida y yo me acuerdo una respuesta de una feminista que yo la verdad que no lo podía creer que me dice la vida comienza a partir del sistema no, me dijo la ciencia demostró que la vida comienza a partir del sistema del desarrollo del sistema nervioso y me quedé pero digamos agarro un libro de embriología y te vas a dar cuenta que comienza a partir de la concepción está totalmente dicho eso por eso acá yo digo y me pregunto digamos si bien puede ser cierto que el aborto sea un debate filosófico digamos al momento de legalizar una práctica para mí un genocidio masivo de seres humanos por nacer ¿por qué no debatirlo en cuestión de la biología en cuestión de la ciencia? por consiguiente si la ciencia dice que hay vida desde la concepción ¿por qué hay que debatir digamos un proyecto de ley que legalice esta práctica? es raro yo considero que es un punto que has dado muy interesante yo considero que es importante el debate científico igualmente no alcanza no alcanza por dos fenómenos primero porque desde una visión metafísica el hombre no es solamente materia el hombre es materia y alma o llamémosle conciencia o llamémosle el yo que de hecho escribí hace poco sobre esto entonces es lo que siempre insisto y siempre es el mismo ejemplo miren si yo le dijese a mi hija a ver afuera está lloviendo estoy describiendo un fenómeno estoy describiendo pero describir el fenómeno no alcanza para que de allí se siga la orden no salgas afuera porque está lloviendo cuando yo digo por algún ahí te ve grandes corrientes morales digamos o sea entre tantas el utilitarismo el escepticismo y la deontología pero si yo escribo una teoría deontológica expresada en términos negativos si yo digo no matarás bien hay una tesis prescriptiva hay una tesis prescriptiva no matarás hay una orden como un médico que emite una orden hacia el paciente pero se necesita de la ciencia como complemento porque ¿quién se mata? se mata lo que está vivo parece una obviedad pero si fuese tan obvio no tenemos que estar explicándose el hartazgo se mata lo que está vivo y lo que está vivo se define a partir de la certeza ¿y cómo se obtiene la certeza? a través del método que permita aseverar un determinado fenómeno en el mundo externo es plausible de conocimiento por lo tanto si la genética moderna ha demostrado que hay vidas de la concepción abortar implica una forma específica de matar esto es claro entonces hace falta no debate científico porque la ciencia yo creo yo particularmente creo que la ciencia no se debate la ciencia es o no es digamos o sea ¿hay certeza o no hay certeza? no hay posibilidad de debate yo podría en todo caso tener una visión en términos de parcialidad de conocimiento o un conocimiento provisorio en términos poperianos pero el conocimiento está o no está o sea la certeza es o no es digamos no hay certeza que sea y no sea simultáneamente digamos en cambio en la filosofía moral sí se pueden dar casos más ambiguos o como diría santo Tomás de Aquino hay normas primarias y secundarias y a medida que nos vamos alejando de las normas primarias hay una suerte de confusión o ambigüedades en torno a las normas seculares incluso en lenguaje hay zonas en lo que se conoce como una zona gris en el propio lenguaje no sé si me logro dar a entender en ese sentido entonces la ciencia sirve y mucho luego lo que sucede ¿qué pasa? que tampoco alcanza la ciencia miren yo debatí hace un tiempo con un filósofo objetivista que era un profesor de filosofía randiano para que se entiende porque era un objetivista que me llega a reconocer que incluso habría que revisar el tema del aborto hasta el noveno mes ahora que digan que la vida empieza desde el tercer mes porque empieza el desarrollo del sistema nervioso central de Gloria Albert tanto lo mismo es muy peligroso porque están haciendo que un determinado potencial se convierta en acto entonces el acto ¿cuál es el acto que importa? pertenecer a un ágil humano como individuo individuo como unidad indivisa e irreductible más simple que eso creo que no va a haber una explicación ¿cuándo hay individuo? muchas veces no cuando empieza el desarrollo del sistema nervioso se te dice ¿por qué? ¿por qué hay? ¿qué es lo que hubo hay? empieza a sentir dolor entonces si una persona está en coma me van a decir no porque si está en coma se puede despertar ah pero el niño por nacer no puede nacer o sea encima estos tipos estos sujetos cuando argumentan es como que le gusta escupir hacia arriba yo no me pregunto que de chico realmente iban por la calle escupiéndose arriba o si le daban dióxido de cloro en la mamadera porque la forma en la que argumentan algunos me sorprende me sorprende de sobremanera realmente a ver ¿qué es lo que es el movimiento? es el cambio que hay del acto a la potencia pero la potencia es una forma de ser imperfecta ¿bien? ¿por qué? le voy a dar un ejemplo potencialmente nos están viendo en este momento no sé si 35 o 36 personas creo ¿no? en potencia algunos podrían estarme insultando o diciéndome algo lindo en potencia pero la realidad el acto es que ni hay un insulto ni me están diciendo algo lindo en acto pero la potencia es en forma imperfecta ¿qué significa que es en forma imperfecta? la potencia está allí la posibilidad o la facultad más que todo la facultad me gusta hablar a mí de que puedan o insultar o decir algo bien o algo lindo algo lindo hacia mí está allí potencialmente pero está allí si está allí potencialmente ¿por qué es? digamos en forma imperfecta otro ejemplo concreto voy a tomar otro ejemplo volvemos a gusto a gusto de niño podía ser adulto de niño pero esa adultez ya se encontraba en forma imperfecta en su niñez esa potencialidad ya estaba albergada en su actualidad y el movimiento es lo que le permite como si yo tomase este control remoto del aire acondicionado está sujetado ¿bien? está sujeto potencialmente podría estar en el suelo pero no lo está y si lo está es porque hubo un movimiento que permitió el paso del acto a la potencia ahora si yo defino una esencia por lo potencial estoy confundiendo los términos porque estoy confundiendo la propia esencia porque si yo considero que hay ser humano a partir a partir del desarrollo del sistema nervioso central o si yo lo confundo a partir del desarrollo de la conciencia ¿por qué no podría definirlo cuando empieza a ir al secundario o cuando tiene por primera vez una novia? ¿por qué no podría definir que hay persona humana cuando se casa? ¿por qué no podría definir que hay persona humana cuando nace? ¿por qué no? ¿por qué no? no, porque finalmente es que no puede dar respuestas qué pasó en el cambio estructural en el movimiento porque hemos visto algunas barbaridades en los debates hemos visto algunas barbaridades impresionantes donde se ha confundido incluso el espermatozoide bueno Gloria Álvar que confundió el huevo eso es una cosa tremenda no, 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 la del huevo fue peor que la del cortar el cordón umilical para que haya individuos pero a ver vamos a tomar el ejemplo del huevo vamos a tomar el ejemplo yo tengo un espermatozoide primero tiene la misma estructura genética que la portante y segundo es una célula sexual si podríamos definir que está viva podríamos definirla pero no forma parte del género humano porque no es un individuo primero porque no es una indivisa irreductible como individuo per se al poseer la misma estructura genética que la portante porque incluso en los gemelos que este es un ejemplo que en una medición corría en vivo y le salió mal a uno porque incluso en los gemelos que comparten características en el genotipo son diferentes en el fenotipo o sea entrar a debatir estas cuestiones yo creo que no es tan sencillo por eso también trato de evitar mucho los debates porque sé que no estoy en condiciones tampoco para debatir todo el tiempo todo porque a todos nos falta mucho conocimiento hay que saber diferenciar lo que es un genotipo con un fenotipo y si uno va a salir con estos ejemplos para hacer tiene que saber que va a quedar mal parado cuando plantea estas cuestiones porque en el espermatozoide en el curso natural de las cosas en su esencia empieza a ser un espermatozoide y salvo un cambio estructural por la fusión con otro núcleo termina siendo espermatozoide ahora ¿qué pasa si te fusionas con otro núcleo? si se fusionas con otro núcleo como el óvulo hay un cambio sustancial porque lo que era un espermatozoide y lo que era un óvulo dejan de ser espermatozoide dejan de ser óvulo y pasan a formar una nueva entidad en el universo aparece un ente que si bien es la fusión de dos previos es un ente nuevo y es un nuevo ser este nuevo ser no estaba en el universo previamente por sí mismo en su sustancia pero a partir de esa fusión si hay una nueva sustancia y desde ese nuevo ser que aparece en el universo es una célula potipotencial porque está toda la potencialidad albergada allí mismo en el orden natural en el curso natural de las cosas en términos aristotélicos en el curso natural de las cosas va a desarrollar la conciencia o no como podría desarrollar la vista o no ¿qué pasa si yo digo en vez de ser que para ser ser humano tiene que desarrollar la conciencia y yo dijese tiene que desarrollar la vista ¿todas las personas nacen con vista? no y sin embargo uno sabe ¿pero qué pasa si una persona nace ciega? uno dice algo que naturalmente debería estar allí accidentalmente no está allí pero forma parte de lo que es la humanidad la facultad en su visión en tener visión entonces cuidado con confundir acto con potencia porque caen en estas barbaridades como se han visto recientemente en algunos debates sí tal cual bueno Horacio no me queda mucho más tiempo la verdad que ha sido una charla bastante rica bastante claro como siempre la verdad que admiro mucho tus conocimientos y como como siempre digo la gente siempre está invitada a seguir adquiriendo muchos conocimientos así mismo yo incluso algo que siempre hago para para cerrar cada charla que hago bueno en este caso mi primera charla que hago es que digamos el entrevistado por así decirlo me hago una recomendación de cinco libros cinco libros que vos les puedas recomendar a la gente que nos estuvo escuchando incluso a mí también porque yo también soy uno de los que te ha escuchado para seguir adquiriendo estos conocimientos sobre conservadurismo lo que vos quieras lo que a vos te guste cinco libros que vos puedas recomendar bueno en primer lugar voy a recomendar que tengo acá a mano que se llama problemas y grandes corrientes filosóficas o perdón problemas y grandes corrientes de la filosofía es muy interesante de Luis Jugnet es medio difícil de encontrar pero es muy interesante yo lo recomiendo enormemente es el primer libro luego el segundo libro que recomiendo es la propaganda política de Dominic este es muy fácil de encontrar muy fácil de encontrar Antonio Gramsci nota sobre Maquiavelo la política y el Estado este es fundamental porque es ver la conjunción del pensamiento gramsciano con Maquiavelo que yo siempre insisto Maquiavelo y Gramsci son herramientas no es que tomaran posición por A o por B explican métodos y el método es neutro cuidado con creer que ah si es de Gramsci automáticamente es malo no porque de hecho las teorías de Gramsci y de Maquiavelo se podrían llegar no sé si Maquiavelo pero también de Gramsci se podrían utilizar para el bien tranquilamente porque son formas de entender una realidad descriptiva no prescriben describen cómo funciona parte de la sociedad es el tercer libro el cuarto libro es uno que tenía por acá acá está muy difícil de encontrar de lo sublime y de lo bello esta es la joya de mi biblioteca de Edmund Burke todo el mundo habla de Edmund Burke por reflexión de la revolución francesa pero yo me quedo con esta obra porque es una joya y el quinto libro porque me gusta hacer apologética leyendas negras de la iglesia me encanta es muy simple muy corto si ven pero toca los principales temas Victoria o Mesori respecto a la conquista de América la Inquisición todo lo que el oro del Vaticano es más algunas cuestiones que las saqué de ahí pero algunos mini documentales chiquitos desmitifican algunas cuestiones de la iglesia católica que están en mi canal así que esas serían como las cinco libras que podría recomendar hoy bueno Horacio te agradezco muchísimo muchas gracias por este tiempo muchas gracias por haber aportado tus conocimientos respecto a los temas que hemos aquí charlado y también agradecerle a la gente que se ha sumado a este vivo Horacio fuerte abrazo y mucha suerte para lo que te sigue muchas gracias a vos y seguimos en contacto yo te invitaremos a mi canal la próxima dale ojalá dale gracias gracias chao chao chico 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 chico